Ya no empieza, no me deja la voz 5 minutos, ya no, ya no, ya no, ya está corriendo Muy buenas tardes jóvenes Hoy primero de julio, día miércoles Vamos a dar inicio a nuestra cuarta semana El curso de Historia del Perú Darle la bienvenida a todos los jóvenes A nivel de Lima Metropolitana Y a nivel nacional A nuestra sesión del día de hoy De la semana número 4 Estamos acá, la Academia Perú Libre Sirviendo de todo corazón Sirviendo al pueblo de todo corazón Muy bien chicos, el día de hoy Tenemos dos temas muy importantes Que es el horizonte medio y el intermedio tardí A ver si por favor comparten con sus compañeros Acaban de terminar su curso de trigonometría A ver si comparten en sus redes personales En sus grupos, en sus Facebook Y podemos trabajar el día de hoy Nuestros dos temas que es el horizonte medio Y el intermedio tardí Muy bien, vamos a ver Saludos para los jóvenes que se van conectando De diferentes partes del Perú Saludos para Nathalie, José, Francesco, Pablito, Anita, Luz Aurora Para Kelvin, Julissa, Solange, Max, Rosalinda, Ángelo, Elías, Flor, Tayron, Flor de María, Melanie, Bania, Kelvin, Ronnie, Paula, Edith, Ángel, Nélida, Fiorella, Leila, entre otros Muy bien Jóvenes, vamos entonces conectándonos Para empezar nuestra clase del día de hoy Un saludo también para Mili Carrasco, para Géldres, para Katy, para Nardo, Caroline Nayeli, Paredes Y todos los alumnos Que se van conectando a nuestra clase del día de hoy Muy bien El día de hoy vamos ya terminando Ya lo que sería casi La etapa prehispánica Para luego entrar a aquella etapa De la llegada de Europa Hacia el Perú Entonces Chicos Un minuto más Dos minutos más Y empezamos Por favor Trata de compartir Mientras voy saludando a Madeleine Ariana Fabiana María de los Ángeles David Nathalie Magdale Elizabeth Lady Blas Un saludo para Ancash Para la zona del Callejón de Conchucos en especial Para Antonio Raimondi Para Huari En especial La tierra de mis ancestros Un saludo para el sur del Perú Para Cusco Puno Ayacucho Para la zona Purimba Cuancavelica Arequipa Ecatacna Moquegua Para el centro del país Cerro de Pasco Junín La zona norte Huánuco La libertad Lambayeque Tumbes Figura Cajamarca Amazonas Noven a nivel nacional Muy bien chicos Vamos a dar inicio entonces Porque el día de hoy La clase está bastante Bastante Profunda Y bastante cargada Entonces vamos a iniciar Compartiendo nuestras diapositivas El día de hoy Muy bien Para ello Vamos a trabajar Entonces El día de hoy Nuestro tema El horizonte medio Muy bien Empezamos Muy bien El día de hoy muchachos Tenemos dos temas Como acabamos de indicar El llamado Horizonte medio Desde La denominación De Rowe Y también Conocido como Imperio Guari Desde la denominación De Luis Guillermo Lombreras Este periodo va De 600 Después de Cristo Al año 1000 Después de Cristo Un promedio De 400 años De historia Y también Veremos En un segundo momento El intermedio tardío O también conocido Como estados regionales O de manera más simple En las academias Como segundo desarrollo regional Que va Desde el año 1000 Después de Cristo Acá ha habido Un pequeño lapsus Hasta 1440 Después de Cristo También un promedio De 400 años Muy bien Tenemos en la imagen Dos cuadros Que nos pueden dar Referencias Sobre estos dos periodos En este caso Es el camino O el ingreso A una de las ciudades Más importantes De la cultura Guari Del Imperio Guari Nos referimos Al famoso A la famosa ciudadela De Piquillacta Allá En el departamento Del Cusco La tierra De los incas ¿No? Ahí está El famoso Piquillacta Que es expresión Del gran urbanismo Que se va a lograr En el horizonte medio Y en este lado También No siendo menos También una Gran cantidad De explosión Urbánica Y también De jerarquización Que va a ser En comparación A la horizonte medio Incluso De mayor Complejización Nos referimos Al intermedio tardío Con la famosa Cultura Chimú Y esta es La ciudadela De Chancha Muy bien Entonces Tenemos estos dos gráficos Que nos van Indicando Nos van invitando A este tema Muy bien Continuando Vamos a entrar A las características Del horizonte medio Esto es algo Importantísimo Porque es lo que Nos va a Iniciar Lo que nos va a llevar En lo que sería En este periodo ¿No? Y lo primero Que hay que entender Acá es lo siguiente Que el horizonte medio También es conocido Bajo otra denominación Como un periodo De gran Integración regional ¿Qué significa ello? Significa Que es un periodo En el cual Prácticamente Todo el Perú Está interrelacionado Algo que venía Desde muy atrás Desde la época Del arcaico superior Pero será En esta época Donde ya Esa integración Es al 100% Por eso Es periodo de integración Regional Ahora Algo importante Y acá está En otro color Emerge La primera Síntesis Imperial El pan Es decir La primera experiencia Que un estado Logra Alcanzar El nivel De un imperio Es decir El sometimiento De las poblaciones Y de un territorio Basto A través de diferentes Mecanismos Logrará La hegemonía A nivel De todo El mundo Andino Y de ahí Que se hable De homogeneidad Cultural Es decir Un patrón Cultural En todo El mundo Andino Siendo La expresión Máxima De esa homogeneidad El dios El dios De las varas El dios De los ováculos Que es una vieja herencia De Tiahuanaco También Otro aspecto Importante Y ha venido Examen de admisión El desarrollo Del urbanismo En un alto Nivel de planificación E interacción Si hay algo Por el cual Se debe recordar A Loguari Es porque Fueron Los mejores Planificadores Urbanísticos Que ha tenido Nuestro país Además Hicieron maquetas Y un conjunto No También de ciudades Interconectadas Por el Kapaq Ñan Fue la primera Experiencia De imperio En el mundo Andino También Un fuerte Crecimiento Demográfico Hay una alta Cantidad Poblacional Sumado a Grandes Conflictos Armados Vale decir Guerras En gran cantidad Además De desarrollo De caminos Estatales Longitudinales Y transversales Es decir Que el famoso Kapaq Ñan Que conocemos De los incas No nació De la nada Tuvo un antecedente Y este fue El Kapaq Ñan De la cultura Wari Todo esto De acá Forma parte De las principales Características De este periodo Muy bien Y acá quiero Precisar Que Teahuanaco Convivió Con Wari En una determinada Etapa De su historia Y luego fue Y luego fue Fue anexada Por el imperio Wari Continuando Tenemos El origen Del imperio Wari Si uno analiza El origen De esta cultura De este imperio Uno se encuentra Con la influencia De cuatro culturas O cuatro tradiciones De las cuales Tres son las más Importantes ¿Cuáles son? La cultura O la tradición Huerpa La cultura O tradición Nazca Tiahuanaco Y Pachacamac O lo que vendría A ser la vieja herencia De la cultura Lima De la cultura Lima Entonces a raíz De esa interacción Es donde nace Wari Como una cultura Sintética De la herencia De estas culturas Muy bien Y está entre Seiscientos Y el mil O el mil doscientos ¿No? Varía de acuerdo A los enfoques De los historiadores Muy bien También acá Prosiguiendo Con el origen Tenemos también acá Una diapositiva Donde es importante Analizar Que la síntesis Cultural De tres culturas En especial Nazca Que va a aportar La cerámica O la policromía De la cerámica La textilería El alto nivel De textilería El urbanismo E incluso Esa gran capacidad Que venía Desde mucho antes Del comercio Sumado a ello Tenemos a Tiahuanaco Que va a aportar La parte religiosa Los dioses Y un conjunto De conocimientos Agropecuarios Y además La cultura huarpa Que es allá Cuchana La organización Rural poblacional Y los andenes Por supuesto ¿No? Acá está Los geólicos De Nazca La portada Del sol Teohuanaco Y la cerámica Con influencia También de Nazca Muy bien También Para reforzar El origen Tenemos Nazca Como una síntesis Entonces El urbanismo La policromía Y el comercio Y en el caso De Tiahuanaco La religión Las tecnologías Agropecuarias Como el Guaruguaru El control De pisos Ecológicos Entre otros Además De técnicas De tratamiento De alimentos Como la hidratación Y deshidratación Y en el caso De los huarpas Los andenes Porque ellos son Uno de los principales O originarios De los andenes En la historia peruana Y la demografía Que es la base Para la población De Huari Dado que los huarpas Son del propio Ayacucho ¿No? Del propio Ayacucho Muy bien Sigamos Tenemos Por ejemplo Acá El contexto mundial Por ejemplo ¿Qué tenemos En el contexto mundial? Miren En la Me detengo unos segundos Hay una alumna Que ha hecho una pregunta Que ya de repente Lo voy a responder Por el interno Dice No sé si es Historia Universal O Historia de Perú Profesor Ayude en esta pregunta Dice Fer Villa Mendoza ¿Cuál fue la primera cultura En usar el bronce? En realidad Si es a nivel mundial No existe Una sola cultura De desenfoque Difusionista Sino hoy se sabe Que son un conjunto De varias culturas Casi paralelas Pero podríamos indicar Que la etapa del bronce A nivel universal Es aquella etapa En la cual se dan Los inicios De las primeras Civilizaciones esclavistas Y también Las primeras ciudades Estado Vale decir Lo que serían Las culturas de Mesopotamia Y también Lo que serían Los inicios De la época De Egipto Y además También en otras áreas Como en China En la dinastía De los Shang También se usó El bronce Por ejemplo Entonces También el bronce Ha sido conocido Pues por los Llamados pueblos arios Como los En este caso Los hititas Los casitas Entre otros pueblos Y en el caso peruano Si nos vamos Al caso peruano Hemos encontrado Evidencias arqueológicas Del bronce En la cultura Por ejemplo Tiahuanaco De una manera Contundente De una manera Contundente En Tiahuanaco Con lo que serían En este caso Las grapas de bronce Que se usaba En la arquitectura En la arquitectura Y ya luego Las demás culturas Ya lo han tenido Como Chimú Y a posteriores Pero en Tiahuanaco Ya tenemos Tempranamente Lo que es el bronce Muy bien Sigamos Claro También en Mochica Hay inicio También del bronce Y Mochica También se ha encontrado En culturas Como le decía Tiahuanaco Y otras culturas Como también La cultura Nazca Lima Y culturas posteriores Pero sería Moche Uno de los más antiguos Junto después A Tiahuanaco A Tiahuanaco Muy bien Sigamos Muy bien Entonces tenemos acá Dice el contexto mundial En el cual se desarrolla El imperio igual Atiendan por acá chicos Dice Tenemos Del seiscientos Al mil La línea de tiempo De la cultura Wari ¿Qué está pasando En el mundo? En el seiscientos diez Se da la llamada Revelación divina De Mahoma Supuestamente Donde Mahoma Recibe la inspiración divina De Alá Y a partir de ahí Inicia su predicación A los cuarenta años En el seiscientos veintidós Hay una pugna Muy fuerte Entre el planteamiento De Mahoma Que planteaba Un único dios Y el planteamiento Politeísta De los coreichitas Y hay una fuerte Pugna Y matanzas Donde casi Asesinan a Mahoma Y tuvo que escapar Y se llama La égira Que en historia universal También se les va a enseñar Bueno yo dicto Los dos cursos Entonces la égira De Mahoma En el seiscientos veintidós Veintidós El año uno O la era maometana Setecientos once Tenemos el califato De Córdoba Cuando los árabes Empiezan a desintegrarse Y empiezan a formarse Un conjunto de califatos Independientes ¿No? Se van a ir Diversificando También el setecientos treinta y dos Cuando los árabes Habían dominado Gran parte De las costas de África Todo el norte Y la parte de Europa La zona de España Dominando los visigodos Luego se atrevieron Y quisieron tomar El centro de Europa Y mucho más Pero fueron detenidos Por un Mayordomo Por un vasallo Del reino de los francos Llamado Carlos Martillo O también conocido Como Carlos Martel Entonces En conclusión Podemos notar Que el imperio Huari Coincide Con la llamada Alta Edad Media Y también Con lo que sería Los inicios Del feudalismo Pleno Que sería el siglo IX Y el siglo X Y acá en el centro La coronación De Carlomagno Con lo que sería El apogeo Del imperio Carolingio En el año 800 Después de Cristo En lo que sería En la zona De la actual Francia Italia Y Alemania Muy bien Sí La diapositiva Están colgadas Muchachos Por favor Ya Muy bien Sigamos Tenemos acá La ubicación Del imperio Huari Miren este mapa Si uno analiza El mapa El imperio Huari Su centro Está en el departamento De Ayacucho En la provincia De Huanta Y su capital Es Huari O también llamado Viñaki Y hay un conjunto De yactas O capitales provinciales Que a lo largo De su historia Se van a desarrollar Que vamos a trabajarlo Más adelante En la parte De la arquitectura Y la política Pero acá Hay algunos de ellos Como Pampa Grande Moche Tardío Joncopampa Cajamarquilla En Lima Conchopata En la zona De Ayacucho Piquillacta En el Cusco Choquepuquio En la zona También De la zona Del Cusco Entonces Y en esta parte Tenemos a Teahuanaco Que hay una coexistencia Hay una fusión Y que al final Huari Pues va a ser El controlador De todo este territorio Y va a abarcar Desde la zona De Lambayeque Cajamarca Hasta la zona En el Perú De Tacna Cusco Pun Y con influencia Hasta la zona Del altiplano Por la fusión Con Teahuanaco Muy bien Continuando La economía Del Imperio Huari A ver Vamos a ver Por acá Miren En el Acá dice Brenda Que hay un momento Dice Profesor La cultura Huari Tuvo influencia De la cultura Moche Si También Cuando En realidad Huari Más que influencia Una especie De sincretismo Huari Se expande En el caso De Moche No es Influencia En el sentido A su origen Sino Influencia En Aportar A su consolidación O sea Cuando Huari Empieza a desarrollarse Recibe también O coge de Moche Elementos Para poder Llevarlos A una A un apogeo O sea Moche Va a contribuir En el proceso De expansión A sumar Para su apogeo En esa lógica Muy bien Entonces tenemos La economía Huari Que se va a basar En la agricultura Intensiva De alto desarrollo Y una ganadería De alto nivel Y principalmente Productos Como la papa El maíz La quinoa Entre otros Y llamas alpacas En la ganadería Y el manejo De quipus En todo lo que es El manejo Los excedentes Por si acaso Los quipus No lo inventaron Los incas Ya incluso Se ha encontrado Quipus En Caral Y será en Huari En gran cantidad Su uso De manera Como un estado Más centralizado Continuando Tenemos también En la economía Los andenes Que no es Invento Huari Huari Lo que hace Es coger De los huarpas Y de otras sociedades Y lo lleva A un mayor desarrollo Y los incas Ya De A un nivel máximo También la ganadería Y vemos el comercio Que es propio también De la cultura Huari Donde se intercambian Productos de lo rural Y productos de lo urbano Esto es interesante Huari es una culturas Donde se maneja El comercio A nivel del estado Donde se intercambian Productos de la ciudad Y producto del campo A través de los llamados Catus O también llamados Ferias No sería bueno Ahí que anoten Catus Que significa Ferias Muy bien Continuando Tenemos En la parte social En la parte social Que en la cima O en la parte dominante Tenemos sacerdotes Y guerreros Que ejercen su poder Desde los centros urbanos O llamados Yactas también Y una gran masa De agricultores Artesanos Y pastores Que obviamente Viven en Pequeños poblados Y que son la base De la alimentación La base De la producción Económica Acá quiero Hacer Acotación de algo Hasta el día de hoy No se ha encontrado Una gran cantidad De los señores Wari Producto de que Cuando llega A los europeos Hicieron un gran saqueo A las tumbas Wari Sin embargo Los últimos 20 años Se está Se está descubriendo Algunas tumbas Intactas En la parte norte En el Cusco En la zona de Guarmey En Lima En Tacna Que están demostrando El gran nivel Entre noblezas Capitalinas Y noblezas provinciales Y además Está dándonos A entender La gran importancia Que también tuvo La mujer En esta sociedad Por ejemplo En Guarmey En el castillo De Guarmey Es un templo Un sitio Arqueológico Se ha encontrado Más de 50 Fardos funerarios De puras mujeres Lo cual significaría Que en ese poblado En esa localidad De Guarmey Estaría pues Dirigido básicamente Por mujeres Incluso hoy día Si rastreamos El toponimia De la palabra Guarmey Significa Tierra De mujeres Guarmey Viene de Guarmey Que es muy importante Muy importante En la parte social Entonces es una sociedad Muy jerarquizada Muy jerarquizada Sigamos Entonces Tenemos En la sociedad También Los aportes En la organización Social De la cultura Guay Por ejemplo Algo importante Y esto yo quiero Que lo digamos Que lo tengan Bien resaltado Porque en San Marcos Que es una universidad Que viene a alto nivel En letras Se analiza estos términos Una fuerte secularización De la sociedad Y del poder Algo que también Les comenté Que venía desde El intermedio temprano Pero es acá Y en la etapa posterior Donde más se da Con fuerza La secularización Significa que cada vez El poder Tiende a ser controlado Por civiles Y ya no solo Religiosos O sea Están los dos Pero hay civiles O casta de civiles Secularizados Con fuerte poder Es decir Familias dinásticas Como una especie De herederos De reinos Entonces tendríamos Como una especie De nobleza Civil secular Y una nobleza Sacerdotal Tenemos también Una fuerte Planificación Y urbanismo Que luego Pues va a llevar Allá a una explosión Radical En la época Del intermedio tardío Y los incas Una revolución urbana En alto nivel Patrones de asentamiento Lo cual significa Que hay toda una gama De estilos Muy parecidos En las construcciones Puede variar El material Pero los patrones Se mantienen Por ejemplo Los diseños De las calles Muy largas Las habitaciones cuadrangulares Los templos en D Entre otros Además La organización De la comunidad En Ayus Que es algo Ya indiscutible Acá En gran dimensión En gran cantidad Muy bien Prosiguiendo Tenemos la política Del estado Wari Donde tenemos Que es un imperio Pero es un imperio Que tiene tres elementos Importantes Es multinacional Porque va a agrupar Dentro de su dominio Dentro de su interacción Conjunto de poblaciones Étnicas Con variedades O con diferentes También elementos Culturales Políticos Hay puntos en común Pero también hay Bastante Bastante variedad Planificador Es un estado Muy planificador Es uno de los estados Es el primer gran estado Planificador Se ve en sus maquetas En sus Capañán En sus ciudades Acá es una alta ingeniería Y por supuesto Expansionista Usaba lo militar Lo religioso Usaba lo cultural Lo jurídico O sea es un estado Muy multinacional Pluricultural Planificador Y expansionista Acá me detengo Diez segundos Para indicar Si el Perú Antes de la llegada De los españoles Ya era Pluricultural Luego con la llegada De los españoles Se hace mucho más Pluricultural todavía O sea que el Perú Desde muy remoto Siempre ha sido Pluricultural O sea no ha sido Nunca algo uniforme Hemos sido muy Pluriculturales En diversos aspectos Y la explotación No solo es vertical Sino horizontal O sea hay dominios A nivel vertical Y a nivel horizontal En la sociedad Y en la economía Se origina Que los tributos Se concentren En un territorio Y dentro de este En una clase social militar Que controla el poder ¿Qué significa esto? Significa que hay Burocracias De la capital Y hay burocracias De las provincias Hay toda una red De manejo De tributos Y de manejo Del poder Eso es muy importante Claro La parte jurídica Todavía no está Demostrada al 100% Porque no hay La parte De la escritura Plenamente definida Pero Haciendo análisis O extrapolando Si se puede llegar Que hay reglas Y en la época inca Es mucho más Ya evidente Por la etnohistoria Sigamos La organización Política Militar Tenemos que Guari Fue de carácter Militarista Teocrático Llegando al nivel De imperio Establecieron Cabeza de región O también llamada Yactas Y así la administración Del imperio Sería más fácil Y tuvimos Una gran cantidad De yactas O ciudades De administración Como Huiracochapampa En Huamachuco Pachacamac En Lima Huilcahuayn En Huaraz Huarihuilca En Huancayo Zocos En Ica Cajamarquilla En Lima Piquillacta En el Cusco Coscopa En Arequipa Y acá Están distribuidas En el mapa Nuestro primer Gran imperio En el Perú Sigamos muchachos También Este mapa Que refuerza Lo que hemos dicho Vemos como Los huari Empiezan a dominar Poblaciones locales De esa época ¿No? A los incas De esa época A los icas A los huancas A los limas A los herederos De Chavín A los cajamarcas A los chimús Iniciales De esa época Y todo esto Va a ser parte Del imperio huari Muy bien Tenemos acá Un debate Que hubo en los años Setenta Sobre Qué era huari O sea Estamos hablando Hace Cincuenta años ¿No? Hace cincuenta años El debate De Shadi Y Lumbreras ¿No? De la alumna Y su profesor Entonces Luis Guillermo Lumbreras Planteaba Que huari Era un imperio Pero en esa época Los conocimientos De huari No eran tan profundos Y recuerden Que Lumbreras Fue uno De los primeros Grandes Investigadores Científicos De la cultura huari Pero él se atrevió En base a lo poco Que iba encontrando A plantear esta Atrevida idea Para su época De que huari Fuera el primer imperio Y bueno El tiempo le ha dado La razón A pesar que no se encontraron Las tumbas intactas De sus señores Ahora ¿Qué decía su alumna La doctora Ahora ya Muy experimentada Ruth Shadi Bueno Con quien Tuve la dicha ¿No? De dictadura De tener clases En San Marcos La doctora Shadi Planteó en el 70 Hace 50 años Cuando ella estaba Muy jovencita Muy atrevida ella En base a sus análisis Que huari No era un imperio Sino era Emporios comerciales Emporios comerciales ¿Qué significa? Que cada ciudad Era autónoma Y que entre el ciudad Entre las diversas ciudades Habían relaciones comerciales Pero no de sometimiento De unas sobre otras Eso es lo que planteaba En esa época Y se basó En el hecho Que las construcciones Fueron hechas Con diferentes Productos O materias primas Sin embargo Con el pasar De los años Se ha demostrado Que se usan Diferentes Materias primas Por la característica De la zona Pero lo importante No está ahí Sino en distinguir Los diseños cuadrangulares Las calles La iconografía O lo que se encuentra Asociado a las ciudades Y eso ha ido Y eso ha ido demostrando Que hay una interrelación Y hay toda una jerarquización Entonces la teoría De Shadi Con mucho respeto Hoy día Ya no es aceptada Es aceptada Si el hecho Que hay comercio Interacción Pero no es aceptada El hecho Que sean independientes Hay una relación De sometimiento Y jerarquización Muy bien Continuando Tenemos las cabeceras De región O también llamadas Yactas Y tenemos acá Por ejemplo Que son centros Administrativos Construidos A distancias Muy lejanas De otras Entonces Iguari Es el centro O la capital También llamado Viñaki Entre lo más importante Ya mencionamos Piqui Yacta Atarco Pachacamac Huilca Huayín Cajamarquilla Y Huilacocha Pampa Muy bien Tenemos acá Una Digamos Hecho En planimetría De lo que sería Una de las ciudades Huari Entonces miren El orden La forma Del patrón Cómo se estaría Constituyendo las ciudades Con diferentes barrios De nobles De trabajadores De artesanos Dentro de la ciudad Huari Entonces En una ciudad No encontramos solamente Que fue habitada Por élites Sino se puede distinguir Barrio de Ricos Barrio de Nobles Barrio de Artesanos Barrio de Campesinos Etcétera Son muy Importantes Ya Sigamos Tenemos entonces Acá Vamos a Mostrarles La Gráficos De unas 6 O 7 Yactas Para que vean Pues el gran nivel Del cual estamos Hablando En este caso Tenemos la cabecera De región Capital Que tiene más De 600 Hectarias De tamaño Repito Más de 600 Hectarias De tamaño La capital Huari O Viñaki Y acá está Solo una Partecita De lo que serían Pues las construcciones O los conjuntos Habitacionales Dentro de Huari Esto En su momento Fueron En el tiempo Fueron Sagradas Y se convirtieron En tumbas En cementerios De élite Y cada Orificio Que ven acá Es para Un determinado Noble Y quizás Los tamaños No También son Ejemplo De la magnitud Del poder Que tuvo Y acá Este es un nivel Si uno Hace una excavación Puedes encontrar Por lo menos 10 a 15 metros De nivel De tumbas O sea Están superpuestas Eso demuestra El gran nivel De En esta capital Pero lo curioso Es que las primeras Tumbas No están Han sido saqueadas Con todo su ajuar Por los europeos Lo que se ha encontrado Hace poco Es algunas tumbas Intactas Pero a unos 8 o 10 metros Debajo de estas Primeras O las tumbas Superficiales O últimas Pero todavía Están en proceso De investigación Y acá tenemos Sus templos Que tienen en forma De D Ese es su patrón De Wari Templos No sabemos Por qué Pero tienen Ese diseño En forma De D En forma De D Sigamos Tenemos acá Conchopata Conchopata Es una de las ciudades Más importantes De Wari Y notamos acá El área A Y el área B Una foto satelital Donde se puede notar Claramente Las construcciones Si uno hace Una limpieza Total O una excavación De todo ello Va a encontrar La gran riqueza De esta ciudad Que son hectáreas Y hectáreas Que está cerca Al aeropuerto En la ciudad En Ayacucho Muy bien Prosiguiendo Tenemos acá Un mapa Una planimetría De lo que sería Pues La En este caso La ciudad de Conchopata Ahí están Los templos en D Les decía Que es un patrón Típico Que se repite En Wari Y sus construcciones Cuadrangulares Y sus calles Bien delineadas Es típico de Wari Uno de los mejores Urbanistas del Perú Prosiguiendo Tenemos acá Conchopata también Desde otro ángulo Tenemos acá Las habitaciones Que probablemente Eran de nobleza En algunos casos También para artesanía Pero vemos ahí Claramente Lo cuadrangular El diseño Bien organizado El gran desarrollo Urbanístico Pero que convive También con poblaciones Actuales Que no han respetado La ciudad O la historia Y están prácticamente Dentro De lo que es La ciudad de Conchopata Entonces Esto está en proceso Ahorita de litigios Sigamos Tenemos Wariwilka Que significa Los nietos de Wari Que es otra Gran ciudadela Que está ubicada En el departamento Junín En Huancayo Ahí está Lo que son Del centro de Huancayo Este es su herencia Wariwilka Y encontramos ahí Una de las calles Que luego fue Pues de alguna manera Rediseñada De lo que sería Esta ciudadela Llamada Wariwilka Y acá una iglesia Que fue construida Más adelante Encima de las construcciones Del antiguo Wari Tenemos esta ciudad Muy importante Ubicada en un lugar Muy estratégico Para parte militar Si ven Este cerro En el departamento De Ica Se llama El cerro A ver ¿Quién sabe Cómo se llama El cerro Baúl Muy bien Y en la parte Superficial Está acá La imagen De la famosa Ciudad de Cerro Baúl Miren ahí Las construcciones Cuadrangulares Es la famosa Ciudad de Cerro Baúl O la yacta De Cerro Baúl En Ica Muy importante Tenemos Acá en Lima Cajamarquilla Chicos Los invito A visitar Cajamarquilla No se van a arrepentir Está por la zona De Huachipa Ya Lo que antes Era pues La zona Del Huaycoloro Y es una ciudad De decenas Y decenas De hectáreas Con un gran nivel De complejización Urbanística ¿No? Que es simplemente Para sacar ese sombrero ¿No? Entonces Y ahí se van a dar cuenta Pues la cantidad Poblacional que había En el Perú En esa época Y el gran La gran capacidad Que había pues Para poder haber hecho Estas construcciones ¿No? A nivel político A nivel económico Social Simplemente Visitarlo Te da otra visión ¿No? Tendrían que visitarlo Para expresarlo Tenemos acá También Pachacamac Otra gran mole Es extraordinario Pachacamac Probablemente Una de las ciudades Más importante El mundo andino Del Perú Después de Cusco Es Pachacamac Que va a lo largo De la historia Haber sido ocupada Desde la cultura Lima Hasta la época Inca Si tú vas a Pachacamac Actualmente Y tienes un buen guía O un profesor De historia O arqueología O una persona Muy experimentada Te va a demostrar En base a la arquitectura Qué cosa es De época Lima Qué cosa es De época Guari Y qué construcciones Son de época También Ichma Y qué construcciones Son de época Inca Claramente definidas O sea que en Pachacamac Hay para hablar De la historia De miles de años Y está claramente Demostrada En su arquitectura Muy importante La ruina de Pachacamac ¿Ya? Tiene que visitarlo Tiene zonas Tenemos Wilkawaín Extraordinario Típico También de la zona De Ancash Usarle las piedras Con el barro Y tenemos acá Las casas De las noblezas Dentro de la ciudad De Wilkawaín Conocida también Como Los nietos Wilka Los nietos O la casa De los nietos Eso está cerca A Huaraz También pueden visitar Los que son de Ancash O de otros lugares Un lugar muy importante Para la historia Peruana De la cultura Huaraz Tenemos Esto es extraordinario Bueno yo visité Hace unos años Está en la libertad Simplemente es Te quedas Con la boca abierta La altura De estos muros Muchachos Es por lo menos Más de 20 metros Cerca 30 metros Lo cual Me hace recordar A una cultura De historia universal A ver A qué cultura De historia universal Nos hace recordar esto A ver Me detengo ahí 10 segundos Qué cultura En historia universal Tiene algo muy Muy parecido A esto ¿Qué dicen chicos? Qué cultura A nivel universal Tiene construcciones Muy parecidas A esto Que está acá Lo cual demostraría El gran nivel De economía De política Que había acá detrás Nada Nada chicos Hay una cultura Que si tú Pones las dos imágenes Se parece mucho Fácil Hasta podría Esto parecerse De esa cultura Universal Que está en la zona Por si acaso De Europa Pero como Quién va A la zona Ya de La parte de África y Asia ¿No? Además está en un paso ¿Cómo se llama? Coliseo Romano No Gabriela dice Coliseo Romano Otro dice Roma Se parece un poco ¿No? Pero no No es Roma Ni el Coliseo Romano Que tiene algo Muy parecido Por la Un poco La circunferencia La altura Pero no No Hay otra Es una ciudad Muy importante ¿No? Muy muy importante En diferentes épocas De la historia Y en la Edad Media Muchos dicen Roma Sí se parece a Roma Pero hay otra Hay otra Hay otra chicos Hay otra ¿Ya? Y tenía también Justamente unos Pero tenía unos Este Ventanitas Donde echaban Este aceite caliente Brea Para aquellos que se atrevían A penetrar Sus murallas Wakanda Dice Jericó Creo que he visto También por ahí Algo parecido Pero hay otra Hay otra No es Persia también hay Pero hay otra Les voy a decir Alejandría No Egipto Ya ¿Sabe cómo se llama chicos? La Gran Muralla de China No Muralla de China Más ancha Les voy a decir Se llama Troya También Troya Atenas No Se parece A lo que serán Las murallas De Constantinopla Anoten ahí Las murallas De Constantinopla Ya Hecha En Bizancio Por el emperador Teudocio III Ya Uno de los primeros Emperadores Luego Que ya Cae Roma De Occidente Y estamos ahí Viendo lo que sería En este caso Las murallas De Bizancio De Constantinopla En la época De Teudocio III En la dinastía Justiniana En el siglo V Poco antes De la dinastía Justine De la dinastía Justineana O sea Estamos hablando De las primeras Dinastías De Bizancio ¿Recuerda? Constantinopla Las murallas De Constantinopla ¿No? Muy importante Muy importante Y esto que nos demuestra En el Perú El gran nivel Que había de Velicosidad De guerra De enfrentamiento De nivel estatal Y de imperio Que había Recuerden Marca Guamachuco Para que lo visiten Y digno de una postal Dicto de una postal Muy bien Marca Guamachuco Tenemos acá Huiracochapampa Otra gran ciudad Del norte Digno también De una postal Estuve por ahí Hace años Con Bueno Unos colegas Y unas amigas Y esta ciudad Simplemente Extraordinaria Una de las ciudades Más grandes De lo que sería El Imperio Huari No solo esta parte Esta de acá Es una Los picos que están acá Toda es parte De la construcción Tiene áreas De vivencia Áreas ceremoniales Áreas políticas Áreas religiosas Es extraordinario Que significa La pampa Del dios Huiracocha Extraordinario ¿No? Simplemente Para ver La gran magnitud Del estado imperial Huari Sigamos Tiquillapta No se queda atrás Una de las ciudades Más enigmáticas De la historia Huari Con su gran Su grandes Caminos Que los unen Y las grandes Construcciones Que son Gemelas Idénticas Como que hayan sido Pues hechas Con un Con prácticamente Como si fueran Rompecabezas Todas son Del mismo tamaño Bien diseñadas Como haber Como lo hubieran hecho Primero un plano En papel Extraordinario Como un dibujo En papel Como un dibujo En papel Piquillapta Es sumamente Extraordinario Para sacarse El sombrero Y estos muros Eran más altos Y estaban Obviamente Techados En su época Era extraordinario Tenemos acá Y a esto ya Es fuera de serie Para que ustedes Para que ustedes Simplemente digan O para que ustedes Hay una conclusión La historia peruana Es una de las culturas Más extraordinarias Del mundo Nosotros los peruanos No tenemos que Envediarle a nadie Somos una de las culturas Más ricas Y extraordinarias De toda la humanidad Si hubiera vida En otro planeta La historia peruana Sería digna De estudiarse Porque sería Una de las culturas Más extraordinarias De la humanidad Y las que dieron Un sello A la humanidad Y eso Chicos Piquillapta Significa Pueblo pequeño Que es irónico Porque es grande O el pueblo Donde había piquis Y miren Estas construcciones Es prácticamente Extraordinario La gran manitud De matemática Utilizada en su construcción Y en la gran planificación Miren sus calles Exactas Miren esa Planimetría Ni siquiera Esto se hace ahora En los asentamientos Que hoy tenemos Si uno se da una vuelta Por el cono sur O por el cono norte Vale decir Puente de piedra Comas Zapayal Olivos No va a encontrar Esto Encuentra desorden Las calles Parecen culebras Pero miren Esta construcción Solo hay una ciudad En Lima Que se puede Un poco Asemejar esto Que es la ciudad De Villal Salvador Que fue diseñada Con un patrón Bien definido ¿No? Por la Cuaves En los años 70 En los años 60 Cuando vinieron Los ayacuchanos A la zona de La parte De Villal Salvador Y justamente Herederos De esta cultura La gente del sur Que vino a Villal Salvador Pero si uno se va A Comas Puente de piedra Uno va a encontrar Esto Lo que vas a encontrar Bueno Son culebras Telarañas Y bueno En fin Sin comentario Sigamos Esto es extraordinario Extraordinario Tenemos El Capacñán Miren el Capacñán El camino imperial Esto solamente es una franca Todo el Perú Estaba interconectado Y se puede identificar Cuál es Guari Cuál es Inca Por las técnicas De sus piedras Y las maneras Como han sido colocadas Y todo ello Entonces Los arqueólogos Pueden distinguir Las de Guari Son más Piedras Colocadas Pero sin tallado En cambio Las de los Incas Tienen piedras talladas Y también Trapezoidales Su base Es Su construcción Es forma trapezoidal Y la de Guari No es tan Trapezoidal De alguna manera Más uniforme En cambio La de Inca Es trapezoidal Entonces ahí hay diferencias Para distinguir Cuando ustedes Viajen por la sierra Y se encuentren En el Kapaq Ñan Traten de ver Si es trapezoidal O hecho con tallados Es Inca Y si es de esta manera Es Guari De una manera más regular Y mucho más simple Es Guari Muy bien Pero hay Hay construcciones De Guari Sigamos Tenemos la cerámica De la cultura Guari Tenemos varios estilos El estilo Conchopata El estilo Robles Moco El estilo Chaquipampa El estilo Viñaque Entre otros Y el estilo Epigonal El estilo Conchopata Una de las más antiguas Es cuando Encontramos Anoten ahí La influencia De la cultura Teahuanaco Esta es cerámica Guaria Por si acaso No es Teahuanaco Pero nótese acá Que es una especie De combinación De lo multicolor O lo Polícromo de Guari Con elementos De la herencia Teahuanacoide Y acá está La herencia Teahuanaco En la cerámica Conchopata Que también Poco a poco Va a introducir Esta imagen En el dios de los Báculos Y que se va a ir Imponiendo Como un sello Original Producto de Teahuanaco Como un sello Característico Del imperio Guaro Luego tenemos El estilo Robles Moco Que ya es El apogeo Es el estilo De mayor desarrollo De la cerámica Esto no lo enseña Mucho en las academias Ha venido Un par de preguntas Quizá en la historia No tan diversificada Pero bueno Aprenderlo Porque ahora Que viene Deco Quizá pueda venir Desde esa lógica De estilos El estilo Robles Moco Es el estilo Más desarrollado Donde se puede ver Acá el dios De las varas El dios Que algunos Le llaman Huiracocha El dios De los báculos Y también Estas llamitas De colores Blanco Y negro Y estas manos También O pies Que demuestran El alto nivel Del apogeo De la cerámica Huari Ojo Esta cerámica No era para Echar chicha Esto solo era Para los dioses Se hacía Se mostraba En las ceremonias Hacía rituales Luego se rompía Y los pedacitos Se colocaba En el entierro funerario De los grandes nobles No era para Echar chicha Por si acaso Es algo sagrado Solo para los dioses Y los nobles Ya Eso es importantísimo Esto ha venido Examen de admisión Ya Muy bien Sigamos Tenemos la cerámica Chaquipampa Con influencia Nazca A ver Esta es la influencia Nazca Fíjense acá Los dos picos Tenemos algunas Iconografías De estilo Costeño Combinadas Con estilo Tehuanaco Y tehuanaco Entonces es una combinación De estilo Huari Con algunos elementos Tehuanaco Y lo que sería Nazca Que sería dentro De la cerámica Huari En realidad Huari es una combinación De Nazca Tehuanaco Y lo propio De escuchar Muy bien Tenemos el estilo Viñaque Que es un estilo Propio de la capital Que es una especie De conchopata Combinada Con lo Con lo Chaquipampa Pero ya mejorado Con figuras Geométricas Figuras De su nobleza Miren acá Los cántaros Eso demuestra El alto nivel Ya también De una capital En este caso Viñaque Viñaque Y tenemos El estilo Epigonal Que es a los finales Cuando Esa calidad Alcanzada Por lo Huari Empieza a descender O sea La propia cerámica Chicos Que nos va a demostrar Nos va a demostrar Cómo van Alejándose Cómo se van alejando De la influencia O del apogeo Polícromo Que es Muestra de que hay Una crisis económica Social y política Y expresada en el arte Miren Más tosco Más simple Menos colorido Con imágenes Ya No tan claras ¿No? De Delineados Toscos Sencillos Lo cual demuestra Pues Lo que sería El descenso De un imperio De la cerámica Demuestra Un descenso Y que nos llevará Al intermedio tardío Donde habrá Donde habrá Pues imágenes De lo que sería En este caso Este Imágenes De lo que sería En este caso Una cerámica Más monócroma ¿No? Muy bien El epigonal Que es final Final Tenemos acá La textilería Wari Que ojo Es una de las mejores De también De la historia peruana Junta a la de Paracas Claro La de Paracas Es de mayor nivel Pero Wari Estaría Como que En un segundo lugar Y en términos De cantidad Wari Pues lo supera En cantidad Y variedad Tiene imágenes Extraordinarias Tiene iconografías Muy variadas Diferentes Estilos De tapices Y es parte De la colección Del comercio Y también De la nobleza Wari Ya quisiéramos Tener pues Una manta Una chompa Un polo Con este diseño ¿No? Costaría ¿No? Se puede hacer hoy día Hay también Tejedoras que lo hacen Pero es un costo Muy alto ¿No? Pero es interesante Estos estilos Que se hacían Pues en la cultura Wari ¿No? Tenemos también Acá más textiles De alto nivel De extraordinario diseño Tapices ¿No? Que se usaban pues En la indumentaria Y también En las habitaciones De la nobleza Wari ¿No? Extraordinario Tenemos también La religión Los Wari Adoran al dios De las varas El mismo dios De Tiahuanaco Que aparece Como un dios Visco Por los ojos Que serían Las fases lunares Un dios De cabeza Cuadrada Cuadrada Como si fuera Semejando el sol Tiene lágrimas Desde el llorón Y representa Los estados Pacíficos Y agresivos El famoso Dualismo peruano El bien Y el mal El bien Y el mal Ese es El famoso dios De las varas Tenemos también Acá está Otra imagen Que nos demuestra Este dios De las varas Que es un dios Transversal En la historia andina Porque viene Desde Chavín Tiahuanaco Wari Llega a los incas Y llega hasta el día De los otros Con este dualismo Del bien Y el mal Y este Ser antropomorfo Que cada vez Se hace más humanizado ¿No? Que está Viene de Tiahuanaco Muy fuerte Y luego Wari También se va a propagar Muy bien Decadencia Y fin Y fin De Wari Alrededor del año 1000 El imperio Wari Empieza a decaer Producto de varios Este Varias Postulados Una de ellas Es por ejemplo La pugna Entre dos Noblezas O burocracia La burocracia De la capital Y la provincial Que empiezan cada uno A querer tener Sus autonomías Aunque hay también Algunos arqueólogos Que están planteando La posibilidad De efectos Del fenómeno Del niño Como uno de los elementos Que ayudó También en su Decadencia Y hay una tercera También hipótesis Que es Las invasiones De pueblos Guerreros Y pastores Como los Chancas Los huancas Los yaruhilcas Entre otros pueblos Que desencadenaron También El fin De este gran Imperio Andino Con la Entonces Imagen Hasta ahí Es la primera Parte Ojo Hasta acá Es la primera Parte Vamos a Ir a lo que Sería De una vez Porque el tiempo No va a ganar A lo que sería Nuestra Nuestro segundo Material Ya Que tendríamos En este caso El llamado Intermedio Tardío O también Llamado El En este En este caso El llamado Estados regionales O el segundo Desarrollo regional Muy bien Esta es la lámina También de la De la parte anterior Donde podemos Distinguir El horizonte Medio Y el intermedio Tardío Y el intermedio Tardío Lo primero que Tenemos que Analizar Es Chicos Las Características Del intermedio Tardío Y cuáles Son las Características Del intermedio Tardío Tenemos Primero Que acá Hablamos De estados Militaristas Teocráticos Con una Gran Heterogeneidad Cultural Si en la época El horizonte Medio había Homogeneidad Lo que va a haber Acá es Heterogeneidad Cultural Es decir Que cada Cultura Tiene sus propios Estilos Independientes Constantes Guerras Como lo vamos A notar En sus Construcciones Se organizan En confederaciones Es decir Se unen Pequeños Poblaciones Reinos O señoríos Eso es lo que Tenemos Para esta época Una Alta Tasa Demográfica O sea Una Alta Tasa Poblacional Pero así Como hay Una Alta Tasa Poblacional Se muestra A través Del análisis Una Alta Tasa De Mortalidad Producto De Asentamientos O la Mayoría Se ubica En las Partes Altas Producto Justamente De las Guerras Y las Enfermedades Que es Un tema Que todavía La Arqueología Y la Antropología Está en Proceso De Investigación O sea De ser Ciertas Son Lo que Falta Es Saber Los Detalles Pero Cada Vez La Antropología Física Nos va Dando Referencias Sobre Estas Posibles Enfermedades Y Estas Muertes Tenemos También La Alta Dispersión Y Cimas De Los Cerros Destaca Tres Tipos De Aspectos Culturales Como El Comercio La Silografía El Tallado De Maderas Y La Metalurgia Tres Elementos Que En Esta Época Explosionan A Alto Nivel Además De Una Alta Jerarquización Y Complejización Del Urbano Comercial Es Extraordinario Nunca Olvidarse Estas Características Continuamos Miren Hace Hace Poco No Más Será Bueno Ya Un Mes Hubo Esta Conferencia Que Llegué A Entrar A Escuchar Solamente Tuve Unos Veinte Minutos Nada Más Pero Fue Importante Y También Ya Había Leído Algunos Libros Sobre Esto Y Esto Lo He Colocado Para Ayudarles A Explicar Algo Muy Importante Generalmente El Intermedio Tardío Todos Nos Hablan Más De Las Ciudades Más Importantes Como Chan Chan O La Ciudad De Chincha Que Estambo De Mora Que Son Ciudades De Estados Centralizados Regionales Pero Hay Un Punto Que A Vece No Se Estudia Y Que Yo Le Mencioné En Las Características Anterior Que Era La Gran Dispersión De Las Poblaciones En La Cima De Los Cerros Especialmente En La Sierra Entonces Esto De Acá Era Un Simposio Una Conferencia El 9 El 16 23 Y 30 De Mayo Y Bueno Acá Esta Mesa Este Simposio Este Debate Partía De Una Lógica Que Es Interesante Estados Regionales Coma Confederación O Sociedades Tribales O sea Que Denominación Vamos A Dar A Estos Pueblos Es Para Rascarse La Cabeza Y Luego Decía Una Búsqueda De Nuevas Interpretaciones En La Organización Social Durante El Intermedio Tardío En La Sierra Centro Sur Y El Ponente Era Cirilo Vivanco Pomacanchari Que Son Historiadores Intelectuales De La Zona Sur Y El Tema Era Pucará Yactacuna Pueblos Fortificados En Tiempo De Guerra Pucará Es Como Una Fortaleza Yactacuna Es Pueblo Nuestro Pueblo Como Fortaleza Pueblos Fortificados En Tiempo De Guerra Es Lo Que Significa Pucará Yactacuna O sea Un Pueblo Que Está Fortificado El Perío Y Esto Quiero Acá Hacerles Una Aclaración Porque Lo He Colocado También Para Que Entiendan Que Esto Poco A Poco Se Está Investigando Cada Vez Más Y Yo Tengo También Mi Tecina Que hice En La Universidad de San Marcos De Esta Algo Muy Parecido A Esto Pero En La Sierra Norte Del Perú Vale Es decir En La Zona De Ancash En Antonio Raimondi En Un Sito Arqueológico Llamado Pareagilca A más De 4200 Metros Sobre El Nivel Del Mar Que Es Una Característica De Estas Poblaciones De Esta época Entonces Pucará Yactacuna Pueblo Fortificado En Tiempos De Guerra Y El Ponente Fue También Este Arqueólogo Que Si He Leído Sus Libros Jeffrey Gamarra En Algún Momento Tenga Un Familiar O Quizá Por Ahí De Lo Que Me Está Viendo Uno Quizás Aunque Sea Uno Se Anime A estudiar Historia Arqueología Y Sea Una Temática A su Investigación Y Pueda Aportar Mucho Más En Este Período Algo Que También Yo tengo Una Deuda A la Investigación Y Tengo Que Proseguir Sigamos Tenemos El Intermedio Tardillo Sus Representantes Tenemos Acá Por Ejemplo El Famoso Reino Chimú Que Va A Tener También Acá Anexado Lo Que Sican O Lambayeque Y Pachacamac Va A Llegar A Influenciar Tenemos La Antigua Nazca Que Luego Ya Va Haber Otra Cultura Como La Cultura Ica Posterior Tenemos Los Huancas Tenemos También Los Llamados Quechuas Los Aymaras En La Parte Del Altiplano Los Reinos Aymaras Tenemos En Este Caso También En La Parte Chancay En El Norte Una Gran Cantidad De Chiribaya En Moquegua Entre Otras Culturas Que Es Muy Rica Esta Época Muy Muy Rica Tenemos La Cultura Chimú Como Centrándose En Carabahillo Acá Muy Cerca Mucha Construcciones Y También Mucha Influencia Cerámica De Estilo Chimú Y Siendo El Espóndilus Uno De Los Elementos Que También Se Bastante Se Comercial El Sabá Al Igual Que En El Reino Chimú Que De Todos Ellos Es El Más Grande Y El Que Alcanzó Un Nivel De Reino Costeño Tenemos La Economía Chimú Tenemos En Este Caso La Pesca El Comercio La Agricultura Los Trabajos Artesanales Entre Otros Hay Una Gran Cantidad De Excedentes Se Ha Encontrado Incluso Achitas De Cobre De Bronce En La Cultura Chimú Que Algunos Plantean Que Podría Ser Para Intercambio Comercial Pero Hay Un Gran Nivel De Excedentes Y Hay Un Nivel De Comercio Entre Las Ciudades Y También En Diferentes Lugares Tenemos Acá Los Huachaques Las Chacras Hundidas Que Viene Desde Moche Pero Será En Chimú Donde Se Llegué A Su Máximo Esplendor Las Chacras Hundidas Para Aprovechar La Napa Freática La Humedad Y Sembrar Algunas Plantas Que Se Podían Adaptar A Este Ecosistema Tenemos También La Organización Social Y Política Tenemos Al Sequich O El Rey O El Señor También Llamado Chimucapac A Los Alae O Gobernadores De Provincias El Parael Jefe De Campesinos Y Los Llanas Sirvientes Perpetuos Que Había Para La Élite Pero A Esto Hay Que Agregarle Los También Los Fics Y Los Pilska Que Eran Nobles Ligados Los Fics A La Vida Militar Que A A Los Señores Y Piscla Que Eran Los Grandes Comerciantes Que Gozaban También De Los Privilegios Ojo Este Es Un Idioma Distinto Al Quechua La Aymara Porque Perú Era También Pluricultural En El Idioma Y Este Es El Idioma Chimor O El Idioma Muchic Donde Fics Significaría Guerreros Y Piscla Comerciantes Miren Como Suena Fics Piscla No Es Quechua Es Distinto Este Muchic Fics Y Piscla Sigamos Tenemos También La Arquitectura Chimú Con La Ciudad De Chan Chan Que Significa Sol Sol Que Tiene Hectarias Hectarias Y Es La Ciudad De Barro Más Grande América Precolomina Donde Destacan Sus Frisos Anoten Ahí Frisos En Alto Y Bajo Relieve Que Son Pues En Este Caso Diseños Que Se Hacían En Los Muros Antes De Pakatnamú Que Incluso Hay época Mochaca También Pero En Su Mayoría Es Sikan Y Luego Chimú Es Una Ciudadela Como Una Especie De Segunda Capital De Chimú Ubicada En La Parte De La Malleque Más Al Norte Una Gran Ciudadela Llamada Pakatnamú Hasta El Término Suena Medio Raro Ese Término Me Suena Medio Indú Pakatnamú Pakatnamú Tenemos También La Fortaleza De Paramonga Una Constitución De Tipo Más Militar Al Norte De Lima Que Serían Los Límites De En Este Caso Del Algunos Lo Llaman El Imperio Costeño O Del Reino Chimú Es Extraordinario La Fortaleza De Paramonga Que Demuestra El Alto Nivel Militar Que Hay Muy Bien Continuando Con La Cerámica De La Cultura Chimú Mire Si Se Dan Cuenta La Cerámica Es Monocroma Y Combina Estilos Nazca Estilo Otra Culturas Doble Cuerpo Este Con Aza Puente Doble Pico Lo Cuál Demuestra Que No Hay Una Especie De Una Originalidad Producto De Influenza De Chavin Y Es Como Algunos Llaman Involución Pero En Realidad No Es Una Involución Sino Es Querer Diferenciarse De Una Época De Bastante Siglo De Dominación Wari Y Se Ve Expresado Lo Interesante Si Es Que Se Hace En serie En Moldes Y En Grandes Cantidades No Esta Es La Cerámica Monocroma De Chimú Tenemos La Metalurgia Y Acá Quiero Precisar Los Mejores Metalúrgicos Del Perú ¿Quiénes Son? Chimú Pero Si A Ti Te Preguntan Los Mejores Orfebres ¿Quiénes Serían? Sería Sican O Lambayeque Si Te Hablan De Oro Sería Sican Y Lambayeque Pero Si Te Hablan De Metalurgia En General Chimú Chimú Es En General Metalurgia Bronce Cobre ¿No? En Todos Los Metales Y Que Salía Un Oro De Color Pues Rojo Turquesa ¿No? Te Salía Un Oro De Colores Y Un montón De Técnicas Como La Filigrana El Martillado El Laminado El Repujado Entre Otros ¿No? Que Es Importante Y Quisiera Que Lo Investigue Tenemos También La Religión Donde Destaca Su Fundador Que No Es Nay Lam Sino Que Acá La Imagen Está Para Relacionarlo Nailam Es En Lambayeque O Sican Yen Chimú Es Lo Mismo Pero Cambia De Nombre Y Se Le Lama Takainam Takainam Y Uno Su Dios Principal Es También Es Sian Que Sería La Luna Era Politeísta Siendo Su Dios Principal Es Luna También Llamada Sin O Si O Si De Ahí Que Siquit Significa El Hijo De La Luna Siquit El Mar Es Ni El Sol Es Yang Tierra Yis Son Dioses Importantes De La Cultura Chimú Que También Practicaba El Orfismo Culto Los Muertos Como En la época Inca Donde Hacían Ceremonias Con Sus Momias Que Es Muy Importante Ya Muy Importante Sigamos Tenemos También Acá La Silografía O El Tallado Chimú Donde Básicamente Se Hacía Estas Estatuas De Tamaño Regular De Sus Famosos Nobles O Sacerdotes O Guerreros Y Que Se Colocaban A Las Entradas De Sus Principales Ciudad No Ahí Está El Tallado Extraordinario De Estos Nobles Guerreros Sacerdotes Muy Importante Por Otro Lado La Decadencia De Chimú Se Va Dar Cuando Chocan Con Los Incas Y Acá Hay Dos Preguntas ¿Cuál Es En La Época De Que Inca De Manera Formal Se Invadió A Chimú Y La Otra Pregunta Sería ¿Qué Noble Inca Dirigió El Sometimiento De Chimú La Respuesta Sería En El Caso Que En Qué Época Sería Pachacútec Y Si Te Preguntan ¿Qué Noble Inca Dirigió Directamente La Conquista Chimú Sería Tupaquinca Yupanqui Cuando Estaba En Situación De Auqui Eso Hay Que Tener Claro O sea Es Tupaquinca Yupanqui Quien Lo va A someter Ya Como Auqui Pero En El Gobierno De Pachacúte En El Gobierno De Pachacúte Muy Bien Prosiguiendo Ya La Última Cultura Chincha Tenemos Chincha Ubicada En La Parte De Ica Abarcando Hasta Arequipa Los Ríos Chincha El Río Pisco El Río Ica Y Tenemos Su Capital Tambo De Mora Sitios Como La Centinela Lima La Vieja Entre Otros Que es Parte De La Cultura Chincha Que es Una De La Más Extraordinaria De Nuestra Historia Tenemos Su Economía Que es Uno De Los Mejores Navegantes De La Historia Veruana Conocido Como Los Fenicios Andinos Donde Se Practica La Triangulación La Parte Norte La Costa Central Y El Altiplan ¿Qué Te Traen De La Costa Norte Muyu Que son Conchas Especiales Que servían Para varias Cosas Como Aspecto Económico Comercial Y Religioso Dado Que era Un indicador También Climático Porque La Presencia En gran Cantidad Más Allá De La Libertad Significa Que iba a Haber Grandes Fenómenos Como Del Niño Las Esmeraldas El Cobre La Lana El Pescado Las Calabazas Las Joyas Todo Esto Comercializado Y De Especialmente Pescado Salado Entre Otras Cosas Por Acá Está El 3 Y El 4 Que es Lana Que es En este Caso Lana También Tenemos Por Acá Traían Pescado Llevaban Para Allá El Muyu Pescado Lana Y Traían Por Ejemplo De Historia El Oro El Cobre Las Telas La Carne Las Conchas Los Caracoles Y El Muyu Que no Está Preso Acá Que es Uno De Los Mejores Elementos Tenemos Entonces Acá Está Justamente La Ruta Del Espóndilus Como El Espóndilus Fue La Concha O El Molusco Más Importante De La Historia Peruana Si Tuviéramos Coger Uno De Los Elementos Más Importantes De Historia Peruana Estaría En El Top Ten Sería El Espóndilus Acá Está Este Famoso Espóndilus Que ahora Se usa Bastante En la Artesanía Actualmente Y En el Pasado También Indicador Climático Una Especie De Indicador Monetario Porque Se podía Servir Para Intercambiar Un Objeto Sagrado A Nivel Religioso Y Artístico También Cumplía Múltiples Funciones Recuerden El Objeto Sagrado El Espóndilus Tenemos También La Sociedad Y Política La Nobleza El Sector Sacerdotal Y El Pueblo Agricultores La Pesca Y El Comercio Acá Por ejemplo Los Pescadores Se Laman Chalhuapi Los Que Llevan Pescado Tenemos Acá Está La Nobleza Chinchana Con Sus Figuras Costeñas Y Acá Están Sus Sequitos Ahí Están Los Nobles De Chincha En Capital En La Arquitectura Tambodemora Que Está En Ica En Chincha Específicamente Y Que Es Una Gran Ciudadela Que Está Todavía Por Investigar Tenemos También La Centinela Que Es Otra Construcción También En Chincha Expresión Del Alto Nivel De Este Estado Chincha De La Zona Sur Tenemos Su Cerámica Que Es Polícroma Destacando El Tetracolor Cuatro Colores Especiales Cuáles Son Por Ejemplo Tenemos El Negro El Marrón Tenemos El Rojo Y El Crema Que En Lo Particular A Mi Me Gusta Esta Combinación De Colores En Las Prendas Muy Hermoso Este Color Muy Hermoso Que Se Puede Ver En El Uniforme Deportivo También De Club Melgar De Arequipa Sigamos En Chincha La Metalurgia Acá Están Orejeras Adornos De Oro De Cobre Diferente De Plata Que Es Extraordinario Y Lo Más Importante En Surfebrería Los Famosos Vasos Narigones Expresión De Sus Nobles De Sus Guerreros Y Sería Hecho De Plata De Cobre También Hay De Oro Y Acá Tomaban La Bebida Sagrada La Chicha De Jora Y Probablemente Otras Bebidas Que Es Extraordinario Estas Famosas Vasos Narigones Excelente Bueno Yo Tengo Una Réplica En Mi Casa Prosiguiendo Tenemos La Silografía Chincha También Chimú Destaca Chimú Destaca Chimú Destaca En La Silografía Así Como Chincha Pero Si Tuviéramos Que Escoger A Los Mejores Talladores O Los Mejores En Silografía Sería En Este Caso Sería Chincha Y Acá Tenemos Estos Remos Y Miren Estos Detalles Estos Adornos Este Tenemos Acá Acá Mi Asistente De Pasar Un Ceramio De Lo Que Sería En Este Caso La Cultura Chimú Que Acabamos De Ver Hace Poco Ya Entonces Ya Para Ir Casi Terminando ¿Qué Sería La Expresión Que Sería La Expresión De La Monocromía Ya Un Momento A ver Para Compartir Entonces Teníamos Acá El Estilo Chimú El Monocromo Una Réplica Ahí Está Con Motivos Costeños Es Una Réplica No Es Original Por Si Era Original Bueno Este Sería Delito ¿No? Como Que Podría También Ser Muchik Es Muchik En Realidad Pero También Llega Hasta Las Épocas De Lo Que Sería En Este Caso De Lo Que Sería La Cultura De Chimú También Ya De Chimú Entonces Tenemos Acá El Famoso Guerrero El Famoso Guerrero Muchik O También De Chimú Ya Muy Bien Es Importante Muy Bien Ya Entonces Vamos A Proseguir Para Ir Terminando De La Siguiente Manera A Ver Vamos A Ver Aquí Chicos Vamos A Ver Entonces Estábamos Nosotros Viendo La Parte De Lo Que Era En Este Caso Chincha No Estábamos Casi A Los Finales Y Acá Nos Habíamos Quedado En La Metalurgia En La Silografía Tenemos La Religión De Chincha La religión De Chincha Donde Tenemos En Este Caso El Llamado Urpi Huachay Una De Diosas Más Importantes Que Es La Diosa De La Diosa Que Pone Huevitos La Palomita La Diosa Palomita Que Pone Huevitos Pero De Los Huevitos Nacen Peces ¿No? O Una Especie De Combinación Entre Aves Y Peces Como Se Puede Ver Acá Entonces Esto Párteno Está En Dioses Y Islas Serían Los Dos Hijos De Esta Diosa Siendo Aparte De Esta Diosa Otro Dios Importante Chincha Y Cama Un Dios Ancestral Pero Urpi Huachay Estaría Pues En Ese Segundo Lugar Como De Más Importantes De Su Economía De Su Sociedad Finalmente Chicos Tenemos El Final De Chincha Ya Para Ir Despidiéndonos Con Una Alianza Chincha Era Tan Importante Pero Tan Importante Que Los Incas Y Ellos También Los Chinchanos Hicieron Una Alianza Política Económica Sobre Finales De Su Historia Donde Ambos Se Utilizaron Y Ambos Se Cohesionaron Para Poder Dominar Los Territorios No En Vano Uno De Los Suyos Se Llamó Chincha Y Suyo Y De Ahí Que Los Cronistas Cuando Llegaron A Cajamarca Donde Estaba Atahualpa Dijeron En Sus Crónicas Detrás Detrás Del Gran Inca Hay Otro Gran Señor Casi Del Mismo Nivel Del Inca Y Se Referían Al Señor De Chincha Y Es Chincha La etnia Más Fiel Que Se Mantuvo A Los Incas A Lo De La Historia Cuando Después Hubo Lo Que Era La Resistencia Muy importante Y Acá Está La Representación Del Famos Señor De Chincha Hay acá Su Embarcación Acá Probablemente También El Señor De Los Incas Y Más Atrás Estaría El Señor De Chincha Que Es Importante Muy Bien Ya Para Terminar Solamente Comentarles Muchachos Que Estas Culturas Que Hemos Visto El Día De Hoy Nos Inviten A Reflexionar La Gran Importancia Que Tiene En Este Caso Nuestra Cultura Su Desarrollo Económico Social Las Contradiciones El Las Guerras Las Enfermedades Las Claes Sociales La Los Conocimientos Pues No De Lo Que Sería En Este Caso De Las Artes La Agricultura La Hidráulica Etcétera Etcétera Y Con ello Poco Poco Va A Ser Luego La Base Para El Nacimiento Del Imperio Más Grande De Historia Peruana Que Es El Tahuantizuyo Chicos Nos Quedan Diez Doce Minutos Y A Lo Que Sería Esa Parte Chicos Un favor Vamos A Compartir Con Ustedes Entonces El Material Que Tenemos Preparado Para Ustedes Primero De La Semana Que Les Debía A Ver Por Favor A Ver Mire Yo Sé Que Ustedes Tienen Sus Separatas Bien Guardadas Porque Está Publicada En Whatsapp Y También En Facebook Y Acá He 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 Cuadros De La Semana Dos Y De La Semana Tres Así Que Esto También Se Le Ha Compartido Es Para Que Puedan Cotejar En La Pregunta De La Semana Dos Que Solo Eran Diez Quiero Que Sepan Que Habían Diez Preguntas Pero Se Había Un Poco Desordenado La Pregunta Entonces Por Eso Que Le He Ordenado Tal Y Como Está Enviado ¿Cómo La Seis La Ocho La Nueve Y La Diez Ahora En El Caso De La Pregunta En El Caso De La Pregunta Por Ejemplo Uno La Clave Es La Letra C En Este Caso La C Ya En Este Caso La C En La Pregunta Dos La Clave Es La Letra A En La Pregunta Que Decía Siete La Clave Es La B Lo Van Acotejar Y En La Pregunta Tres Que Continuaba Era La D Ya La D En La Pregunta Cuatro Es También La D Ya En La Pregunta Cinco Es La D En Un Ratito Chicos Deme Diez Segunditos Voy A ver Acá Parece Que No Se Está Compartiendo La Se Ve El Cuadro De Las Claves Un Favor A ver Vamos A ver Estoy Viendo Si Lo Estoy Compartiendo A ver Vamos A ver Un ratito Deme Un chance Vamos A ver Ya Ahí Se logra Ver Chicos A ver Vamos A esperar Unos Segundos Quiero Ver Si Se Logra Ver Ya Miren En todo caso Prosiguiendo Le estaba Diciendo Que Este Cuadro Se Va Compartir Ya Un ratito Ahora Estamos Compartiendo Le estaba Comentando Que El Cuadro Teníamos La Alternativa Uno Era la C La Dos Era La A La Siete En ese Orden Era La B La Tres Era La D La Cuatro Era La D La Cinco La D La Seis La E La Ocho La D La Nueve La D Y La Diez La C Ya Ahora Si Entonces Le estaba Comentando Estamos Tratando De Compartir Unos Segundos Unos Segundos A ver Ya A ver Entonces Estamos Tratando De Compartir Este Ya Está Compartiendo La Imagen Tenemos En este Caso Entonces Acá Este Cuadro Que He Preparado Que Se Le Ha Enviado También A su Whatsapp Para Que Lo Tengan Bien Ordenado Donde Está Repito La 1 La C La 2 La A 7 La B 7 La B Todavía Hay tiempo Queda 7 8 Minutos Ya Tenemos La 3 Es La D 4 La D 5 La D 6 La Letra E 8 La Letra D 9 La D Y 10 La C Entonces Repito Para terminar Esto Está Ordenado Tal Como Se Le Envió Que Era 1 2 7 Porque Se Había Desordenado 3 4 5 6 8 9 Y 10 En Ese Orden ¿Correcto? Y De la Semana 3 Que Fue La Semana Pasada También Está Acá Este Cuadro Que Ojo Ya Está Compartido Tenemos En La 1 Tenemos Beso 4 Beso 5 Dedo 6 Casita 7 Enano 8 Dedo 9 Casa 10 Avioncito 11 Beso 12 Dedo 13 Casa 14 Dedo 15 Beso 16 Dedo Y De la 17 A la 19 Casa Las Tres Y La Última La B La B De Beso Entonces Chicos Acá Está Lo prometido De Deuda Les Estoy Dando Ordenadito Las Claves Para Que Puedan Contejar Con Lo Que Ustedes Han Avanzado De Lo Que Era La Semana 2 Y La Semana 3 Me Quedan 6 Minutos Y Voy A Tratar De Darles Las Preguntas Del Día De Hoy Vamos A Compartir Las Preguntas Del Día De Hoy Espéreme 10 Segunditos Vamos A Compartir Vamos A Compartir Lo Que Sería En Este Caso Lo Que Sería La No Se Logra Ver Chicos Vamos A Ver Vamos A Compartir Vamos A Ver A Compartir Lo De Día De Hoy Ya Ahí Está Muy Bien Chicos Vamos A Compartir Las Preguntas Del Día Hoy Nos Quedan Cinco Minutos Exacto Vamos A Tentar De Compartir Con Ustedes Si Todavía Podemos Todavía Podemos La Cosa Aquí Lo Tengo El Día De Hoy Hubo Un Pequeño Percancia Me Despedir Pedir Despedirnos Ya Que Sería La 1 Guari Es La Sintes De Tres Culturas Que Permitieron Su Desarrollo Como Imperio Pregunta Del Año 91 De San Marcos Cuáles Serían Esas Tres Culturas Guarpa Nazca Y Tahuanaco Correcto La Letra B Ahí No Hay Discusión No Hay Nada Que Discutir Pregunta 2 De San Marcos Del 2000 Durante El Horizonte Medio El Imperio Guari Que Significó En Forma De Conclusión Clave La E La Integración De Las Culturas De La Costa Sierra Y Selva Pregunta Que Vino En El 2000 Cuando Yo Era Cachimbo En San Marcos Cuando Yo Postulé Estaba En La Universidad Tres El Imperio Guari Fue Una Sociedad Pan Peruana Que Se Caracterizó Por Pregunta Del 2007 1 La Pregunta 4 Dice El Horizonte Medio Se Caracterizó Por El Desarrollo De Complejos Urbanos En La Costa Y La Sierra Uno De Los Complejos Urbanos Más Significativos De Este Periodo Fue Examen De San Marcos 2003 Y La Respuesta Era Piquillacta Porque Todas Las Demases De Otras Culturas La Pregunta 5 Nos Menciona ¿En Que Período De La Historia Se Encontraba Europa Cuando En Los Andes Se Desarrollaba La Cultura Wari Pregunta La Universidad Nacional De Ingeniería En El Año 2002 Bueno Aquellos Años Cuando Yo Estaba Dictando En Otras Academias Y Ahí La Respuesta De Esta Pregunta Chicos ¿Cuál Es La Respuesta De Esta Pregunta 5 Es La Edad Media Por Supuesto Como Lo Hemos Visto También En La 6 La Cultura Chimú Pertenece Al Período Segundo Desarrollo Regional O También Llamado Estados Regionales La Letra E Finalmente Tenemos La Pregunta Número 7 La Capital El Reino Chimú Fue Chan Chan En El Departamento De La Libertad Algunos Se Confunden Y Ponen La Mayeque No Es La Libertad Chimú Su Centro Es La Libertad 8 Son Manifestaciones Artísticas Donde Se Sobresalieron Los Chimú Bueno Hay Muy Parecidas Este Es Típico De San Marcos Confunden Pero La Clave Sería La B Orfebrería Arquitectura Y Escultura Vale Decir La Silografía Esa Sería La Clave Más Importante Ya En La 9 Dos Pregunta Tipo De Eco Los Hombres De La Cultura Chincha Fueron Grandes Navegantes Contaban Una Gran Flota De Balsas Utilizadas Por Sus Ricos Mercaderes Con Los Cuales Llegaban Hasta La Costa De Ecuador Cuáles Fueron Las Principales Características En El Ambiente Cultural De Los Chincha Y La Respuesta Es El Intercambio Mercantil Por Mar Y Tierra De Ceramios Mullo Y Otros Elementos Finalmente Establezca La Relación De Verdad O Falsedad Sobre La Sociedad Guari Lima Falso Está En El Cusco Dos De Acuerdo A Las Pruebas Arqueológicas Guari Diseñó Una Red De Caminos Con La Cuál Se Mantuvo Integrado Sus Dominios Verdadero Tres Una Muestra De Desarrollo Imperial Guari Es El Diseño Arquitectónico Semejante Entre La Capital Y Su Ciudad Administrativas Verdadero Tomó El Culto Al Dios Wiracocha Como Probablemente Tehuanaco Y Siendo La Base Original De Su Desarrollo El Pueblo De Nazca Repito Siendo La Base Original Base Original Cuando Se Refiere A Base Original Se Refiere A La Base En El Sentido De Ser La La Masa Poblacional La Base Digamos Sui Generis Sería Falso Porque Sería Los Guarpas En Ese Aspecto La Clave Sería La Letra A Chicos Entonces Siendo Exactamente Las 6 Y 57 Nos Vamos Despidiendo Agradeciéndoles De antemano Su Participación Su Atención Invitándolos A Investigar A Estudiar A Profundizar Los Temas De Los Diversos Cursos Que Llevan De Los 18 Cursos Y Poco Poco Ir Subiendo Su Nivel Y Por Favor Ir Preparándose Porque Hay Posibilidades Que Quizá Para Septiembre Podría Haber Algún Simulacro Virtual O De San Marco Que Está En Evaluación Y En Debate Pero De Que Hay Posibilidad De Haber Simulacros De Estar Preparados A Esos Simulacros De Las Principales Universidades Y Y Y Y Y Hasta Ahí Sería Mi Participación Muchas Gracias Muchachos Estudien Vamos Con Fuerza Y No Se Olviden De Compartir Esto Porque Se Puede Repetir Con Sus Compañeros De Otros Espacios De Otros Lugares Muchas Gracias Y Nos Vemos En La Próxima Un Abrazo Muchachos A La Distancia Cuídense Mucho Chao Chao Nos Vemos Chao Muchachos Chao Nos Vemos Nos Vemos Muchachos Nos Vemos Muchachos Nos Vemos Un Salud Para Todo El Perú Especialmente Para Amcash No Se Olviden Para Antón El Raimond Iguari Para La Zona Di Amedín La Tierra Colorada Para Pumahapa Siguas Iscobamba Orongo Toda La Zona De Chavín San Marcos Para Ayacucho Para La Gente Del Centro Chicos Estudien Para La Tierra Los Huancas Los Chancas La Tierra De La Gente De Huancabelica Tierra El Sur Nos Veamos Muchachos Hasta La Próxima